En 2023, Pablo Lille fue sentenciado a cinco años de prisión por homicidio involuntario y se separó de su esposa, Ana Araujo, antes de conocer la sentencia. Araujo ha asumido la crianza de sus hijos, Aranza y Mauro, quienes también extrañan a Lille en prisión. Araujo respondió a preguntas en Instagram sobre cómo enfrentan sus hijos la situación. Ella enfatizó la importancia de la honestidad, la terapia cuando es necesaria y el apoyo familiar y de amigos. También admitió sentir culpa como madre, pero encuentra apoyo en su red de amigos, terapeutas y pareja para aceptar errores y mejorar. Araujo reveló que sus hijos visitaron a Lille en la cárcel, pero fue un momento difícil, especialmente para Mauro, quien se sintió mal emocionalmente durante la visita. Gracias. 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 Gracias.